Hola que tal amigos, soy de Pumas, bienvenidos a nuestro primer video del canal Solo para comentarles que Miguel Ortega está cada vez más cerca de llegar al conjunto universitario Después de que se sonaran las negociaciones con Anthony Silva Este portero es el que lleva a la delantera para poder ser el portero titular en Pumas Ya que buscan competencia interna Porque obviamente sabemos el mal torneo que tuvo Julio González Que la verdad esperábamos más de él cuando estaba Talavera y cubría los partidos donde Talavera era convocado O estaba lesionado, respondía muy bien Entonces la afición tenía confianza en el arquero y este último torneo Fue una gran decepción el cancerbero en la portería, en la defensa también falló mucho En la llegada de Miguel Ortega tendría que ver mucho Miguel Mejía Varón Ya que este mismo fue el que llevó al portero a Tigres Que este arquero es universitario porque estuvo en la categoría sub-17 2013 En el 2014 Miguel Mejía Varón se lo llevó a Tigres Y ahí empezó su carrera hasta el día de hoy Es un arquero que Miguel Mejía Varón le tiene confianza Es de su agrado Y aparte de que no es un portero que es muy caro, que cobre caro Pues es de la confianza del doctor Entonces está cada vez más cerca de llegar al conjunto universitario Y tener esa competencia con Julio y con Gil Alcalá Que a lo que sabemos llegaría como portero titular Aún no se sabe bien que decida el entrenador Rafa Puente Entonces esta es una breve noticia sobre cómo van las negociaciones con él Están negociando el salario Y pues nada, creo que muchos esperábamos un portero de mayor jerarquía De más experiencia, que pudiera aportarle más al grupo Pero pues sabemos que lamentablemente a veces así los fichajes en Puma son Y pues nada, a seguir apoyando al equipo Y pues nada, esperemos que llegue comprometido Que llegue a aportar y que pueda mostrar buenas cosas por el bien del equipo ¡Nos vemos!